Cuando eriste el momento, pero que hacía paz de su charla O que es un instante tu respiración Disculpe si me estoy llorando, no me supo de ver Si estás con alguien que en ese momento, pero ya no quiere decirte Me siguré, pudiendo ponerte Adorzando, mueré, estoy muy fuerte Y ahora devuélveme mi fantasía Las ganas de vivir la vida Y vuelveme el aire Ay, lo mío, sin ti ya me hace todo vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A útodoro Y si no le siente que yo hay suele para mí Que no había faltado por tu partir Pero con ello no se da presión Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizar mi vento y mi fuerte